El tuit es del avión, ¿no? Por supuesto, cuando en el año 2016, cuando a pesar de todo eso, la selección llegó a la final, debió haberla ganado y la perdió por penales. El abrazo de Chiquitapia con Messi ayer fue un abrazo muy largo. Y muy sentido, ¿no? Y muy sentido. A ver, por ahí la gente no sabe esto. Yo no voy a hacer acá la apología de Chiquitapia, tampoco voy a decir que el gobierno de su AFA es brillante, porque empezó hace muy poco. Está poniendo los primeros pilotes. Estamos viendo imágenes de las 9 menos cuarto cuando el equipo llegó. Está poniendo los primeros palotes de su gobierno. Lo que pasa es que empezar no yendo al Mundial hubiese sido trágico en términos deportivos. Chiquitapia, además, cuando era un dirigente raso, siempre viajaba con la selección. Por eso los jugadores lo conocen y le tienen mucho afecto. También hubo un abrazo afectuoso de Mascherano. Quiero decir con todo esto que lo que está pasando ahora es la reconstrucción. Por suerte vamos a ir al Mundial, pero no te olvides además que además de San Paoli, como entrenador de la selección mayor, hay un proyecto de juveniles encabezado por Juan Sebastián Verón y por Hermes Decio, que tiene a un montón de gente trabajando para poder generar la renovación que tanto se ha pedido, incluso en momentos en que era injusto pedirla. Bueno, vamos a ir con el Cholo Sotile a Quito, mientras seguimos viendo las imágenes del arribo, como bien decía el Chavo, 9 menos cuarto de la selección argentina. En un ratito ya volvemos con Leo para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en Ezeiza.